1974, una noche como cualquier otra, dos gigantes del rock, dos guitarras y un matrimonio al borde del colapso y solamente dos testigos en una sola casa. Esta es la historia de aquella noche del 74 en donde dos viejos amigos se calentarían al punto de durar más de dos horas tocando la guitarra uno contra el otro. Es uno de los enredos románticos más míticos en la historia del rock. Todos conocemos Laila y la historia de dicha canción en que Eric Clapton se enamoraría de Patty Boy, esposa de George, pero esta no es la historia de aquel triángulo amoroso, sino la de una noche de amigos en Fire Park, la mansión en donde George y Patty vivirían juntos hasta los últimos años de su matrimonio hasta 1974. Aquella noche, Harrison invitó a Clapton en su mansión de Osforshire para una conversación adecuada. El actor John Hurt, amigo de ambos, se hospedaba en ese momento con los Harrison, quien insistió en que se quedara. Lo que se sabe a continuación es en parte gracias a las memorias de éste. Me quería ir, pero parecía que George necesitaba una pequeña audiencia, incluso bajó dos guitarras y dos amplificadores y los puso en el pasillo, y cuando Eric apareció, George lo invitó a tocar. Fue un concurso extraordinario porque George claramente le había dado la guitarra inferior y el amplificador inferior. Luego relata Ray Coleman en su biografía autorizada de Clapton llamada Subrago, que los dos hombres improvisarían durante dos horas en una histórica batalla de guitarras entre superestrellas. Hurt después afirmaría, Clapton era imbatible, Harrison se inquietó y trató de ser demasiado inteligente, mientras que Clapton se concentraba en tocar algunas notas significativas en contrarse con la gimnasia instrumental de Harrison. Años después, en 2007, cuando Patty Boe publicaría su propia autobiografía llamada Wonderful Tonight, recordaría este pasaje con detalle. Recuerdo que John Hurt quería irse, pero George insistió en que se quedara. Cuando Eric cruzó la puerta, George le entregó una guitarra y un amplificador como un caballero del siglo XVIII que entregó una espada a su rival, y durante dos horas sin decir palabra, se abatieron en duelo. El aire era eléctrico y la música emocionante. Al final no se dijo nada, pero el sentimiento general fue que Eric había ganado. No se había permitido enfadarse ni dedicarse a la gimnasia instrumental como había hecho George, incluso cuando estaba borracho, su forma de tocar la guitarra era imbatible. Clapton, por su parte, recordaría aquella noche su autobiografía llamada Clapton del 2007. Una tarde fue allí, y me encontré con John Hurt. Me desconcerté un poco, pero George se hizo cargo de la situación, y me dio una guitarra y comenzamos a tocar, lo que era algo común entre nosotros. Había bastante ambiente en la casa esa noche, un fuego rugiente estaba encendido, las velas ardían, y a medida que aumentaba la intensidad de nuestro juego, John se sentó allí, con una mirada de éxtasis en su rostro, como si estuviera al tanto de una reunión fantástica de los gigantes o una batalla de hechiceros. Con su imaginación de actor, pude verlo creando este escenario en el que George y yo estábamos de alguna manera comprometidos en un duelo musical, por la mano de Patty, que frotaba de vez en cuando y nos traía té y pasteles. La verdad es que solo tocábamos, pero seguro se creó un cierto rumor. Hasta el día de hoy, no sabemos con exactitud lo que pasaba por la mente de George en ese momento. Claramente, él no lo recordaría en su propia autografía autorizada llamada I Mi Mind, pero lo que sí sabemos es seguro es que la atención de un matrimonio destruido y un amante emperdenido calentaron los ánimos aquella noche del 74, generando aún más dramatismo a un triángulo amoroso que se haya recordado para siempre en la historia del rock. ¡Gracias!